Priscila, la primera entrevista es con un economista, reconocido presidente de Analítica Argentina, economista de la UBA, Ricardo Delgado. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Eferino? Buenos días. ¿Cómo están? Todo bien por acá. Vamos a escuchar un audio del presidente Javier Milley en la Unión Industrial Argentina para comenzar a hablar. ...déficit, con proyecciones muy alentadoras para los años venidetos. Los primeros seis meses de este año marcaron el superávit comercial en un semestre más alto de la historia del país. En julio las exportaciones crecieron casi un 20% respecto al año anterior. Si quieren ver un ejemplo claro de qué pasa cuando se reduce el costo argentino y se aumenta la libertad, miren al RIGI, que se reglamentó hace unas semanas a pesar de sólo contar con 37 diputados y 7 senadores y ya esperamos inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Encima mejoramos el pago a importadores y actualmente estamos pagando el 90% de las importaciones versus el 15% que se pagaba en noviembre de 2023. O sea, en ocho meses solucionamos un problema de deuda comercial récord sin precedentes mundiales. Podríamos hasta decir que salvamos al sector y aún al día de hoy, y con tantos anuncios positivos a cuestas, tenemos que escuchar a algunos degenerados fiscales hablar de industricidio. Bien, Ricardo Delgado, algunos degenerados fiscales hablar de industricidio. Salvamos a la industria, dice el presidente. ¿Cuánto hay de verdad en eso, en tu opinión? Bueno, a ver, como siempre uno puede enfocar el análisis macroeconómico de diferentes aristas, de diferentes lugares. Empiezo con el principio, por lo que comentaba el presidente allí, el superávit comercial récord. Es verdad, pero para que la gente entienda, el superávit es la diferencia entre lo que Argentina exporta, o sea, vende al mundo, y lo que compra del mundo o importa. Estos primeros seis meses fueron meses muy excesivos, una caída de la actividad económica muy parecida a la que tuvimos en la crisis de la convertibilidad, con lo cual se importó mucho menos. Y si además a eso le agregamos que se recuperó el campo, producto de que ya no hubo sequía, aunque no vendió todo lo que se hubiese esperado, vendió por supuesto más, por eso aumentaron las exportaciones, también lo dijo el presidente, es natural que hayas tenido superávit comercial récord. Dicho esto, esos dólares hoy no están todos en el Banco Central. Y ese es uno de los grandes problemas de la Argentina. ¿Faltan dólares? Claro, faltan los dólares necesarios para poder recuperarse a una velocidad adecuada, que genere una mejora en la calidad de vida de todos nosotros, que llegue a los bolsillos, finalmente. Y ese es el gran problema, cómo el gobierno trabaja sobre este mundo de los dólares, que son mayoritariamente privados, de decisiones privadas, en un contexto donde hay un trabajo muy grande en el mundo de los pesos. En el mundo fiscal, el superávit fiscal implicó retraer, sacar muchos pesos de circulación, y eso lo ha hecho bien. Pero bueno, falta el equilibrio con la pata de los dólares, que es una economía, como vos sabés, Seferino, que es bimonetaria. Ahora, con la industria. ¿Por qué hay quejas de la industria? Claro, los que venden al mercado interno, tienen problemas, pero bueno, pocos venden al exterior. Él dice, salvamos a la industria, y algunos degenerados fiscales nos acusan de industricidio. ¿Qué hay de cierto? ¿O es una exageración? Bueno, cuando uno mira los números de caída de la industria, han sido realmente muy significativos, en estos primeros ocho meses. es cierto que ya empiezan a notarse algunos efectos de rebote muy pequeños, unos sectores. Digamos, la industria como un todo, obviamente adentro de la industria hay una enorme cantidad de sectores, problemáticas diferentes. La industria como un todo, ya dejó de caer. Y este es un buen dato. Este es un buen dato. Ahora, salvar a la industria, me parece que es una frase demasiado grandilocuente para el momento actual de la Argentina, que es un momento complejo en donde la industria va a ser salvada si se salva la Argentina, y para eso se necesitan dólares. Vos sabés, Seferino, que alrededor de ocho de cada diez productos que se producen en la Argentina tienen alguna pieza, materia prima, algún insumo que es importado, o sea, que requiere dólares. Entonces, si no tenés dólares, vas a generarle a esa industria que vos decís que está salvando del industricidio, vas a generar un problema futuro y ese es el problema que se tiene que tratar de evitar. O sea, Ricardo Delgado, que la buena noticia es que la industria dejó de caer, como la economía en general, y que en algunos sectores ya hay un rebote, no muy grande, pero ya rebota. Empieza a rebotar, no en la letra B corta que el gobierno esperaba o algunos colegas un tanto optimistas pensaban hace meses atrás, pero en algunos sectores se ve la famosa pipa de Nike, en otros sectores un poquito menos, pero ya empieza a haber en la comparación interanual alguna mejora. Bueno, dicho esto, ¿es suficiente? No, porque la caída que provocó la gran devaluación de diciembre y la aceleración inflacionaria de los primeros meses ha dejado a una enorme cantidad de sectores con problemas de ingresos muy serios, que es el otro problema, que es la mitad cara, ¿no? Cómo se recupera el consumo y el mercadillo. Ahora, siempre con mi ley hay que hacer como con todos los presidentes argentinos, que es el estilo, ¿no? La gran dilocuencia hay que sacarla, porque nosotros producimos presidentes grandes y los 20. Es todos imprescindentes mundiales, es el mejor del mundo, y vos que tenés experiencia ya en el trato con presidentes y demás y el análisis de los hechos económicos, ¿a qué se deberá esto? ¿Por qué nuestros líderes son así? Bueno, no lo sé, yo creo que es una pregunta más para un sociólogo que para un modesto. Pero, ayúdame a responderla. A ver, me da la impresión que los argentinos tenemos esta cosa fundacional, que los gobiernos en general, ¿no? Tienen esta cosa de con nosotros empieza una historia distinta, damos vuelta al capítulo y la historia se reescribe, y la verdad que, bueno, los estados tienen continuidad, los argentinos seguimos siendo los mismos, si cambia el presidente el 10 de diciembre o no, no hay grandes modificaciones. Yo creo que lo que falta en Argentina en ese sentido son instituciones sobre las cuales uno pueda basar en largo plazo, ¿no? Hay poco cariño por tener instituciones consensuadas y que se respeten con independencia del gobierno sin lo político que esté en el poder. Ese es lo que es el principal problema. En el Día de la Industria el presidente Javier Milei habló largo y tendido y nuestro productor José Luis Sor se ha seleccionado otro tramo sobre el cual vamos a charlar después con Ricardo Delgado. Lo escuchamos. En el mes de diciembre se termina con el nefasto impuesto país. Esta mañana bajamos 10 puntos del nefasto impuesto país. Un impuesto que fue creado por el quiserismo bajo la excusa de que sería temporal y sin embargo se cansaron de prologarlo sistemáticamente. Bienvenidos al momento histórico de que una administración dijo que lo creaba de manera transitoria y hoy se está poniendo la realidad que se hizo esa baja. Se termina con el nefasto impuesto país. No hay nada más permanente que un impuesto transitorio salvo que se trate de un gobierno liberal que dice que va a bajar los impuestos y efectivamente lo baja. Así como esta mañana lo bajamos un 10% en diciembre lo vamos a eliminar por completo impulsando así una baja en los precios de los productos importados. Muy bien. Es cierto que impulsó la baja la baja y la baja de la suba ¿no? La baja de la suba. La había aumentado en diciembre y lo bajó ahora y en realidad el impuesto país tiene vigencia solo hasta diciembre de este año. No se puede jugar por ley. Debería ser una nueva ley. Es muy bueno que no piensen en una nueva ley sobre este impuesto que realmente es un impuesto es un impuesto yo lo veo desde el punto de vista claro del consumidor pero quiero tu opinión. Yo comparto que es nefasto ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Totalmente. Sí, claro. Es un impuesto que encarece justamente a las importaciones y qué es lo que necesita la Argentina para poder producir localmente. No solamente bienes finales computadoras de China. No. Digo como decíamos antes 8 de cada 10 bienes en la Argentina necesitan importaciones para poder producirse acá con mano de obra local. Entonces digamos sin duda ahora digamos también que en diciembre el gobierno lo subió estos 10 puntos que ahora rebaja y que por suerte vuelve ahora al 7,5% y en diciembre el 31 de diciembre va a desaparecer. El impacto sobre precios de esto a mi juicio va a ser relativamente marginal serán algunas décimas en la inflación de septiembre quizá pero no esperemos con esto una caída importantísima de los índices de inflación ¿Por qué? Bueno porque los precios tienen otra dinámica que obviamente los impuestos importan pero no solamente los impuestos importan. Ahora estamos en un momento inflacionario o antiinflacionario si querés Ferino en donde se va a ser más difícil que la inflación baje. Es más fácil bajar del 25 al 3-4% como estamos hoy que del 3-4% al 1-2 1,1-1-2% ¿no? O sea que parece mucho más cercano pero que en términos de costo de políticas macroeconómicas requeridas lleva más tiempo. Entonces yo creo que el gobierno bueno está tratando de dar todas las señales para llegar a esa baja o esa desaparición de la inflación que en algún momento creo que Manuel Adorni el vocero presidencial habló que íbamos a tener a fin de año yo creo que va a ser difícil que no tengamos inflación a fin de año Ahora el impuesto país se aplica sobre los bienes sobre los servicios por ejemplo los viajes cuando uno saca un pasaje lo sabe muy bien aparece esa carga impositiva que es muy fuerte ¿eso vos crees que va a desaparecer? O sea ¿los viajes al exterior se van a abaratar a partir de diciembre? Sí, sí es probable es probable que sí deberían abaratarse ahora en este 10% también sin duda Ahora yo creo que eso bueno eso desde el punto de vista de la macro no es la mejor noticia porque abaratar los viajes al exterior implica que necesitas más dólares para poder pagar esos dólares esos viajes con dólares que como decimos antes no nos alcanzan entonces ahí hay un problema ¿cómo hacemos para generar dólares? en la Argentina Claro el tema lo que dice Delgado es que hoy por hoy a pesar de este impuesto se van más dólares de los que entran por el tema del turismo por varias razones no es la única porque cuando vienen acá los turistas cambian en el en el mercado blue obviamente ¿no? Sí sí pero sí ya no tanto yo te diría hay un dato interesante datos oficiales en junio el último dato disponible la caída de turistas a la Argentina digamos del exterior hacia la Argentina fue del 20% es un dato muy significativo la cuenta turismo vuelve a ser deficitaria de manera significativa alrededor de 3.000 millones de dólares ya en lo que va del año ¿eso qué quiere decir? que necesitamos 3.000 millones de dólares más para pagar el exceso de viaje argentinos al exterior en relación a los que ingresan ¿y esto qué tiene que ver? bueno tiene que ver con que la Argentina es un país que se ha vuelto relativamente caro en dólares ya no es muy barato claro para muchos muchos dicen los que viajan al exterior como yo que que es mucho más barato ir por ahí a Río de Janeiro que a Mar del Plata en términos de que si sacas el pasaje la estadía y comer te sale más caro en Mar del Plata lo siento pero es verdad es así es así es desgraciadamente así y lo vamos a ver ahora en el verano seguramente también va a haber un efecto un efecto importante yo creo porque digamos Argentina digamos se ha vuelto un país que como congeló su tipo de cambio prácticamente este los muchos precios quedaron altos en dólares y eso es lo que está pasando hoy congeló su tipo de cambio vos decís que un ancla importante de este plan económico es el el tipo de cambio ¿no? sí claro sin duda lo fiscal y el tipo de cambio creciendo al 2% mensual que bueno que es parte de la discusión que tenemos los economistas profesionales acerca de si hay retraso no hay retraso si qué hay que hacer con eso y demás ¿no? ¿y para vos hay retraso cambiario o no? bueno yo creo que cierto retraso hay producto de esto de esto que te estoy diciendo ya no ya hay este digamos muchos argentinos que se quieren ir quieren ir a a Chile a cruzar a comprar digamos muchos que van y que van por supuesto este bueno entonces esos son los indicadores de cierto retraso cambiario después podemos discutir cuánto pero bueno uno puede puede negar a ver todos los todos los gobiernos también Kicillof decía que no había retraso cambiario y devaluó claro para ponerlo en términos claros ¿no? este el problema es cómo financiás el retraso cambiario claro en esa época Cristina vendió en su segundo gobierno 35 mil millones de dólares de reservas no recuerdo eso bueno ahora no tenés ahora no tenés reservas para sostener el atraso cambiario ese es el problema que tenemos hoy no hay dólares suficientes para poder financiar algunas políticas que sostienen la inflación y que dan la sensación de tener un poco más de dólares dar un poco más en dólares aquellos que tenemos alguna posibilidad de tener alguna capacidad de ahorro este no la mayoría de los argentinos pero que tienen un costo macroeconómico que es ese justamente que necesita dólares para poder sostener la estrategia dólares que hoy no están ahora cuando uno escucha a los economistas pero cuando nos escuchamos entre nosotros porque los argentinos tenemos una gran dinámica respecto del dólar todos tenemos la sensación de que en algún momento van a devaluar el presidente se enoja con los economistas pero en realidad eso la todo lo pensamos ¿no? creo yo a ver uno uno qué sé yo yo me puedo enojar de de que funcionen en la tierra la ley de gravedad o que o que o que el paso del tiempo existe pero son cosas que existen hay cosas que si vos no tenés vas a el precio su precio va a tender a aumentar y de vuelta no tenés dólares suficientes para poder este operar con normalidad en esta economía salvo que quieras sostener un tipo de cambio un nivel de actividad muy bajo que implica eso obviamente problemas de desempleo problemas sociales que se van a ir agabando entonces ojo ojo cuidado obviamente los gobiernos niegan siempre la devaluación no quieren devaluar saben lo que eso implica pero bueno si no generan no se generan políticas digamos y decisiones adecuadas para fomentar el ingreso de divisas y más tarde o más temprano esa va a ser la salida ¿no? bien la última pregunta Ricardo Arriazu que es un economista muy respetado por todos los economistas también por el presidente dijo que si hay devaluación acá se acaba todos fue drástico ¿no? pero fue el comentario digamos el resumen de un sector de los economistas yo creo que minoritario ¿vos pensás eso? no definitivamente no pero a ver Seferino el punto es para tenerlo claro devaluar sin un programa detrás sin sostener lo que viene después y financiarlo no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido o sea la medida aislada no sirve de nada porque más tarde o más temprano más rápido que tarde los precios ajustan la devaluación implica más inflación que rápidamente se come esa devaluación que vos hiciste fíjate lo que pasó con la gran devaluación de diciembre del año pasado ¿no? ya prácticamente se licuó entonces ahora ¿eso quiere decir que digamos la devaluación te genera una una crisis terminal? la verdad que no la verdad que no si tenés un programa detrás si vos articulás un programa macroeconómico sostenés el equilibrio fiscal le explicás a la sociedad de qué manera lo vas a sostener si mejorás si subís la casa de interés si acordás con ciertos sectores que no haya un traslado a precios automático a ver este año se están cumpliendo 40 años perdón 30 años del plan real en Brasil Brasil tenía los mismos problemas macroeconómicos y de inflación y hablar que tenía la Argentina pero bueno este digamos si Tamar Franco primero con Fernando Enrique Cardoso de ministro y con Fernando Enrique Cardoso como presidente pusieron en marcha un programa que dura 30 años y eso le dio estabilidad a Brasil Brasil no discute más la inflación ¿por qué? porque hay un programa económico me parece que lo que está faltando es eso obviamente medidas aisladas no sirven y pueden echar por la borda una enorme cantidad de esfuerzos que está haciendo la sociedad está faltando un programa económico pero viste que parece como que el presidente Milley no cree en esas cosas no, no claramente no él tiene otro catecismo está muy bien bueno está muy bien cada uno tiene su catecismo dirá que nosotros somos con ochantas o cosas por el estilo pero bueno las experiencias de estabilización en el mundo que son muchas que son lejanas porque ya la inflación no es un problema en la Argentina indican que vos tenés que generar tener un programa sobre todo para generar los dólares necesarios y las reservas suficientes para poder sostenerlo en el tiempo yo viví en Brasil en el último tramo de Fernando Enrique Cardoso y casi todo el gobierno de Lula y Fernando Enrique Cardoso que es el padre un poco del Real claro era tan distinto de Milley era una persona que no se enojaba nunca y en la política siempre hay agresiones pero yo nunca lo escuché decir nada agresivo y tenía una paciencia porque él decía que la política es una conversación uno tiene que convencer 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 y en realidad nunca le está hablando a los otros adversarios sino a la gente ¿no extrañás un poco esos métodos Delgado? Totalmente yo creo que sí creo que la política es eso es el arte de la conversación y vos que estabas allá seguramente sabrás los temores que infundía la llegada de Lula al poder venía la izquierda al poder y venía a romper con absolutamente todo y no rompió con absolutamente nada el plan real siguió el esfuerzo fiscal siguió la inflación no subió prácticamente hubo algunos momentos en donde tuviste un poco más de inflación pero la verdad que no hubo o sea eso es respetar lo que decíamos antes instituciones o sea pasamos de Fernando Enrique Cardoso a Lula dos polos si querés desde el punto de vista intelectual y político y de praxis política y Brasil continúa con su real con su estabilidad cambiaria con sus precios bajos eso me parece que son que hay que aprender de vuelta la la necesidad a veces de mostrarse como absolutamente distinto y de romper todo nos hace perder algunas lecciones de la historia muy cercana y muy cerca muy próximas como es esta de Brasil después siguió con Bolsonaro y ahora con Lula totalmente sin duda tenemos unos mensajes tenemos el teléfono explotado te digo con mensajes con esta nota con Ricardo Delgado mucha gente que opina María acá nos dice cuando el dólar sube suben los precios cuando el dólar baja suben los precios en fin siempre tenemos la misma película ya sabemos cómo termina Carlos dice los precios no bajan nunca aunque saquen los impuestos muy buena nota y acá tenemos una consulta Ricardo que se repite mucho entre nuestros oyentes sobre el tema ahorros los pocos ahorros que hoy tienen los argentinos Mariana dice si comprar dólares si un plazo fijo no sé qué hacer con mis miserables ahorros la verdad que la gente de a pie está en el limbo qué se puede hacer bueno a ver siempre hay una decisión de inversión para cada inversor esto hay que tenerlo en claro pero suponiendo una inversión conservadora una inversión pequeña y demás hoy los plazo fijo están rindiendo muy poco digamos en términos en términos reales con lo cual bueno digamos el dólar siempre es digamos un lugar de refugio y por eso bueno los argentinos tenemos tantos dólares fuera del sistema sin declarar y que el gobierno aspira a que una parte de ellos al menos ingresen en este blanqueo si van a ingresar bastante me parece porque si yo creo que va a ser un blanqueo relativamente exitoso hay que ver cuántos dólares reales concretos efectivos ingresan a las reservas del banco central me parece que ese es el punto de fondo muy bien Ricardo Delgado muchas gracias muchas gracias por haber conversado con nosotros un gran abrazo que tengan un buen día un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo